No estoy listo para esto raza, no estoy listo para esto, ay, ojo, Xbox Game Studios presenta, una aventura de Playground Games, ya no es un evento, ya es una aventura, madre mía, joder, joder, qué bonito está, mi hogar, mi hogar, nuestro hogar, el mar hermoso de la Tierra, donde todos somos bienvenidos, vamos a explorar las maravillas y la belleza de México, conoce la verdadera libertad, vive la vida, vayamos juntos como amigos y familia. La familia, jóvenes, la familia. Si no te preguntes si estamos listos para lo que venga, camarada, si algo aprendí a lo largo de los años en Horizon, es que a veces es mejor relajarse y disfrutar del paisaje. Disfrutar del paisaje, claro. Ojo el Initial Drive, ojo el Initial Drive, por fin, jóvenes, por fin podemos disfrutar de primera mano el Initial Drive. Vámonos, tírame, tírame, Ramiro, tú tírame, dale, tú dale. Wow. Drop it like it's hot, volcán La Gran Caldera. Ok, jóvenes, empezamos, ahora sí. Forza Horizon 5. ¡Ay, se traba esta madre! ¡Bienvenidos a México! Es tan automático este pedo, Rafa. ¡Me veré del otro lado! ¡Se prendió el cerro, Rafa! ¡Ay, güey, ay, güey, que se traba esta madre! ¡Ay, la optimización! ¡Sigue ese alto! ¡Ay, la optimización, Rafa! ¡Ojo al salto! ¡Guau, bro! ¡Bajones de FPS! ¡Apor qué! Pico de trafico más adelante. ¡Ten mucho cuidado! ¡Apor qué! Eso ya no es, eso ya es parte de todo. Haciendo nuevos amigos, ¿eh? Tú pásalo bien, yo tengo que hacer otra entrega. Otra entrega. Nos acercamos a la zona de descenso. ¡Qué día tan chulo para una vuelta! ¡Qué día tan chulo, dice! Ok. Oigan, no siento la vibración, ¿eh? No sé si... Ah, no, ya la sentí. Olvídenlo, ya la sentí. ¡Yo vigilaré la tormenta! ¡Y sigue adelante! ¡Joder! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ok! ¡Wow! ¡Parece que no hay otro camino! Tendremos que atravesarla Ok Ya los dejé atrás, raza Ya los dejé atrás No mamen, se escucha bien Perro No se ve nada, pero se escucha muy envolvente Muy, muy envolvente este pedo Ay, el mouse ahí está El pinche este O ahora, sí, tú tírate Eh, Ramírez, gracias por esa suscripción, bro Trueno en la selva, dice En la selva, sí, básicamente Aquí estamos en la selva, no hay de otra Zonas Touchdown Ni un rasguño La jungla espera Flamencos Flamencos Flamencos, ¿no se dice flamingos? Joder, ya ni sabía Güey, qué bonito Eh, San Sebastián Eh, Día de Muertos Están festejando el Día de Muertos Aquí, mira Tienen arriba todas las El papel picado y todo Adiós, San Sebastián Un poquito Oh A la madre, güey No, el puente de baluarte, güey No, mames Se ve, güey Se ve más ético De lo que yo esperaba Al menos desde aquí Con el Porsche A ver A ver si es cierto Ojo, el cambio A 30 FPS Ahí, bien raro A la madre Nice Ok Volcán Desierto Selva Baja California Carretera Horizon Este es el último descenso Todo el festival espera Todo el festival me está esperando Raza Ay, qué emoción Bájame, bájame Tú dale, tú dale Suéltame, perro Suéltame Ah, sí 75 FPS A la madre ¿Qué dices? El primero en llegar al festival gana ¡Vámonos! Scott Tyler Scott Tyler ¿Está en español? Quiero escuchar Scott Tyler Horizon Esto es México Sí Sí Ya hay autos cayendo del cielo Pero todas las miradas Están en la superestrella Que va llegando Uy, se maneja bien raro Esta madre Joder Si acabas de llegar a Parás de México Hay una sorpresa para ti Preférense para la mejor aventura Parás de su vida Güey, siento Se siente Escuchan eso Bueno, ese es el último vuelo de carga Que corre mano a mano Con el AMG Güey, no mames Qué Qué épico Güey, se siente Se ve Se escucha Ok, jóvenes Colorado Europa Australia Gran Bretaña Bienvenidos a México, raza Oh, sí Ese fue el primer día De nuestra fiesta mexicana Y fue solo el comienzo Prepárense para darle La bienvenida A nuestra superestrella Número uno A Horizon México Joder, güey Ah, sí Me están esperando Perdón Este A ver Hay alguien Hay un personaje nuevo Que se parezca a mí O O O Usamos el de siempre Creo que no hay ninguno nuevo Que se parezca a mí Voy a usar el de El de siempre Este de aquí Personaje Salas Que hay, que hay jóvenes ¿Cómo están? Gracias No mamen, raza Stick approves Stick approves, raza Hola Ok, aquí viene Aquí viene la siguiente Etapa, raza Aquí viene Oye Mejorando Pero si pasas por el festival En algún momento Necesitarás uno de estos No prometo nada Oye, creo que esto es tuyo ¿Cómo estuvo tu vuelo? Nada mal El procedimiento fue complicado Ya lo creo Claro que sí Oye, qué pedo ¿Por qué habla? No sé Siento raro Yo terminaré la logística del festival Solo queda Primita Ven Fíjate a quién llamas Primita, primito Vi lo que hiciste en Reino Unido Seremos buena banda Alejandra, sí será Ah, por cierto ¿Recibimos la entrega? Llegaron esta mañana Uy, ya Ya te vi Mira nada más Qué chulada Una magnífica colección Tienes buen gusto Los llevaré al taller Pero ¿Cuál vas a sacar primero? Ix Ix Nada más No, no Ya habíamos elegido Yo ya había elegido Desde el primer instante En el que vimos Cuáles eran las tres opciones Yo elegí Yo supe que iba a elegir Definitivamente El Bronco es la mejor opción Si quieres ir a explorar Definitivamente Definitivamente Es la mejor opción Razor Bronco Momento Bronco Fui al supermercado A comprar cosas Me encontré La Bronco En Hot Wheels Y dije Güey Es una señal Es una señal Encontrarme La Bronco Justamente El mismo día Que sale O que puedo jugar Forza Horizon 5 Es una señal Excelente Vamos a poner este Así Vámonos Nice 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 Sé que acabas de llegar Pero nuestra primera exhibición Está lista Solo necesitamos A nuestra superestrella No estoy segura De lo que esté planeando Tu siguiente oponente De exhibición Dijeron que tenían Unas cuantas sorpresas Además del avión de carga La música entonces Oh Deathmouse ¿Es de un avión? ¿Los Coppailer Está en el avión? Güey Estamos en Teotihuacán ¿Verdad? No mames No mames Güey Qué bonito El estadio Güey Que se necesita Para vencer A este piloto Veamos Qué más tenemos Guanajuato Ahí decía Guanajuato Güey Qué bonito No mames Raza Ah la madre A las motos Güey No me acordaba De las pinches motos Ay que estamos En Guanajuato ¿Verdad? Ay qué bonito Güey Por si quieren Buscar una excusa Joder Oigan No es por nada Pero en Horizon 4 La última vez Que hubo motos Terminaron por Desaparecer todos Sí ya perdimos A un motociclista Qué raro Qué raro Que se pierdan Los motociclistas En los eventos De exhibición De Horizon Güey Vean el humo El humo Güey Veo a Un Piloto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Piloto? ¿Qué es eso? A la madre De la rampa esta ¡Ajajaja! ¡Su madre! Ese güey se aventó Eso sí lo recordaba Eso sí lo recordaba El traje aéreo ¡Mel! Me la vas a pelar Perro Me la vas a pelar ¡Eso! ¡No mamen! ¿Qué chingón Está esto güey? ¡Itaku! ¡Gracias! ¡Coño! ¿Qué chingón ¡ wordt Negative! ¡Qualed! ¡Oh ya! O sea, ¡Un Orlando! ¡Oh ya! Si tú!